De ti me volví adicto, quiero repetirlo otra vez Shorty como te explico, quiero que tu sepas que Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi Ellas peligrosan que no cargue una fori, no llame a la poli Lo que yo daría porque fuera mi novi Tiran sus amigas y no les hago cori Yo me vuelvo loco si me sube su story Porque no estás a mi lado Me tiene muy frío, me tienes helado Me sube la nota como el gelato A nadie le digo pero a ti te amo Me sube la nota, me vuelvo loco si me sube su historia Si tiras mensaje yo dejo a la otra Me tienes drogado y eso se me nota Me sube la nota, me vuelvo loco si me sube su historia Si tiras mensaje yo dejo a la otra, me tienes drogado y eso se me nota Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi Pareces un cosplay sacado de un anime Y me animé a decirte que te quiero poner a perrear Que yo te quiero dar Que si traes a tus amigas yo las pongo a fumar Que podemos quedar Que te vi una nice story del insta con tu carita genta Ay, no me puedo olvidar No, ay, si tu fueras mi shorty Peligrosa una 40 Nos vamos para Tokio, nos gastamos todo el money Tu flow de kuromi, copamos de la poli Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi Si tu fueras mi shorty, estaría como en Molly Empastillado con tu carita y flow de kuromi ¡Nos ha« mi shorty, Inn direct » Mis of Les�� de la poli Amado 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 Al Amados Amado 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 Gracias por ver el video.